Que pasamos por un nuevo vídeo y como ya sabéis a la pena que subo este vídeo y que vosotros lo estáis viendo pues yo estoy en directo Así que aquí abajo en la descripción tendréis el enlace que os llevará directamente a la plataforma prohibida donde Youtube no quiere que hagamos nada Pero ya os lo digo, yo estoy allí ahora mismo en esa plataforma en directo, estoy todas las tardes de 6 de la tarde a 10 de la noche Y estoy jugando a GTA Roleplay, así que ya sabéis chicos, venir a verme que se vienen cosas guays Y la serie de GTA Roleplay me está pareciendo Pero a ver, si ya te me han mandado una ubicación, ¿por qué ahora me mandas otra? No vivirás de alquiler, no vivirás de alquiler Vente aquí Pues no me estará engañando, ¿no? Que no, ven El servidor está bogeado, ¿de qué sentido? Vale, voy a ir, sí, yo reinicio, voy para allá Voy para allá Re iniciaré el 5M, por si acaso Pues vete más lejos Llama a tu mecánico de confianza que cobra Es verdad, es verdad, tu mecánico de confianza, loco Y cada día es de más gente Creo que eso lo he robado a algún sitio Bueno, no pasa nada Vámonos Tu mecánico de confianza y cada día es de más gente, tío Es lo que hay Yo ahora mismo cobro Digo, yo ahora mismo lo sigo cobrando ¿Cuál Discord? Eh, un momentito, a ver si alguno Me he pasado A ver si lo puede pasar alguno Si no, ahora lo pego yo ¿Alguno puede pasar el Discord, por fa? ¿Sea alguno de los... El Discord del servidor? Y ahí hacen la Wiley Preguntas ahí y hacen la Wiley Es el de... El de... No es el Cerbero, es el Destro Es su hijo Es el servidor del Destro ¿Por qué hay tanto stream? Porque me gusta hacer stream Quizás Porque yo me lo paso bien haciendo stream Ábreme Dale a la E Cuando suene dale a la E Vale, vale, perfecto Pero madre mía, niño Uy, casi lo doy Flipa Eh, ¿te mola o qué? Pero nene, pero ¿y tú cómo te has pagado esto? ¿Te lo has comprado? Sí, sí, comprado, he comprado ¿Te lo has comprado? ¿Seguro? Nada me lo he creado yo Esto lo he hecho Seguro que he alquilado Te enseño los papeles Te enseño los papeles Espérate que voy a por ellos A ver Madre mía Vaya casita tiene el niño No me lo creo yo Que tenga esta casita Acompáñame, acompáñame Que suene la casa A ver, a ver No, no, no A ver A ver, sí, a mí Dame un tour Un tour guiado A ver, qué pasa por aquí Joder, qué bonita Oye, ¿te puedo coger una manzanita? Oye Coge, coge Por aquí está la cocina Estoy muerto hambre, tío Un momentito, un momentito Te cojo una manzanita Que me estoy muriendo de hambre, tío Mira, a ver Qué rico huele Madre mía, hermano Jodidito Vente, vente, anda No tengo comida, tío Qué asco No tengo comida, tío Qué asco Madre mía, nene Hostia, ¿tiene doble pie? ¿Es un duplex? Triplex ¿Qué dices? Bueno, madre mía Esta no estoy yo ni de coña No me lo creo Ahora te sirvo los papeles Ahora te sirvo los papeles Pero, pero, madre Pero que va más para abajo Pero esto, ¿dónde va? No, no Pero, madre mía Pero esto, qué mierda, eh Por aquí está mi cuarto Ah, madre mía Pero, madre mía ¿Se puede salir la terraza o qué? No, no se puede No se puede salir la terraza, tío Oye, yo quería ver la pista desde ahí Madre mía, vaya armarito, ¿no? No me lo creo Que esto sea tío Bueno, aquí está el cuarto Con una cascada Pero, ¿por qué todo el mundo Tiene cascadas, tío? No sé la que tiene conteras No sé, me gustan Me gustan Y por aquí hago Habías espino Oye, ya que estamos aquí Déjame ir un momento al baño, ¿no? Que no puedo más Llevo un rato aguantándome, macho Y ya no puedo más, tío Pero, vete, hombre Que tenemos que enseñarte más Vale, vale Espérame ahí fuera Ahora voy Que me estoy cagando, macho Digo, ¿tengo que ir al baño? Madre mía Es que ni cagar me dejan ya, eh A ver A ver A ver cómo me siento yo aquí Y ahora ¿Puedo subirme? ¿No puedo subir, tío? No puedo, tío Es que ajo A ver, si me pongo al lado Si me pongo así Se quita los pantalones Pues, loco Lo de la animación no vea, eh Para poner una y otra ¡No! ¡Que viene! Madre mía ¡Pero que me cierre en la puerta Que estoy cagando Uff Que bien me he quedado, coño Madre mía ¡Oh! Dios Eh, ¿por qué me están mirando mientras...? ¿Qué están haciendo? Pero vamos a ver Pero, ¿por qué me está haciendo fotos este chaval? Pero, ¿tú también? No sé, espérate ¡Ya está! ¡Al, al, 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 al! Pero, ¿por qué le pega? Por hacerte fotos Es verdad Es verdad Un momentito Me voy a lavar las manos Que no me las he lavado Se lava las manos Madre mía Es verdad que no me he limpiado el culo Hijo de puta No pasa nada ¡Abrirme la puerta! ¡Que se me ha quedado encallado! ¡Ah, que me ha quedado! Pero, déjame abrir la puerta Oye ¡Abre! Pero que no puedo No puedo abrir la puerta, tío Ahora ¡Que sí! ¡Ah, mira! ¡Me está tirando! ¡Ah, no puede ser! ¡No me he limpiado el culo! ¡Uf! Huele un poco raro por aquí, eh Oye No sé qué pasa ¿Para limpiar el culo? Sí, claro ¿Cómo no me he limpiado el culo? Ah, vale, vale Es que digo Igual aquí un poco Ya, no sé, tío No sé Ya, de verdad que Hace un momentito Que, a ver, huele un poquito mal De ir por la casa No sé qué le pasa Sí, sí, sí Me... ¡Eh! Ah, vale, que no es una fombra ¡Ah! ¡Fua! Huele... No sé, qué pasa Aquí me sé tú Sí Huele raro, eh Huele raro ¿Cómo se dice? Olería, olería vacina ¡A! Huele raro la... Huele raro al... ¿Tú vas a entrar o qué? Bueno, pues nada Estoy yendo, estoy yendo Vale, vale Mira, aquí donde juego al... ¡Madre mía! Aquí cuando... Aquí donde juego al... Quart M con mis amigos Joder, luego No vean, ¿no? Que zona más buena tienes aquí para... Sí, 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 sí Y aquí un portátil para hacer ese menipín Madre mía, qué guapo, tío Qué guapo, loco Hombre, yo... Está muy guapo la de esto, eh ¿Y aquí qué hay? Y aquí un par de ropa, un par de cajas, un par de baloncesto Y aquí paquetes para vender Con balas y eso Madre mía, ¿y qué hay para este tipo de balas? De... De AK-47, de pistola y de escopeta ¿Pero tú qué haces con eso, animal? En mi mochila Pues nada, es que quieres Aquí pasa otra luz No, es que no sé cómo decirlo en torno a esto, tío No sabría cómo decirlo Es muy bonita, eh Muy bonita Sí, sí Oye, ¿tú a este circulito? ¿Crees aquí? ¿Puedes abrirlo, el armario? Yo sí ¿Seguro? Sí, pero lo tienes en el papío, hermano Claro, no, es que... Claro, es que no tienes tu ropa No, porque es que esto es comunitario Esto puede hacerse a todo el mundo Abrir el armario a todo el mundo Claro, y puedes cambiarlo de ropa Mira, mira, mira Mira, no mire, no mire, no mireis un momento No mireis Pero como no tengo... ¿Has visto? Santa, que tienes un chicle Claro, claro Pero yo como no tengo mi ropa aquí Pues no me puedo cambiar Con la ropa que yo tengo Que sí puedes, que sí puedes Mira, mire, mire Ah, pero mi ropa está en casa ¿Cómo me voy a cambiar aquí? Vaya, adivinar que... Sí, sí Pero el jacuzzi ¿Dónde está el jacuzzi? ¿Qué pasa? ¿Y el jacuzzi dónde está? Vamos al jacuzzi, ¿no? Me he cambiado de outfit Ya, ya, me veo bien Está guay el outfit, eh Me gusta ese tío El morado Madre mía, no hay ¿Pero tú es el tribo o qué? También Que se haga odrii Hostia Compañero, pero si mira que te lo he dicho ¿Pero dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Qué hace? Pero de verdad Es que mira que se lo estoy diciendo, eh Señora gente Que no corra Es que estos coches están potentes Pichas un poco Y mira, mira lo que ha hecho Mira lo que ha hecho Yo se lo quería aparcarlo ahí Vivirme Se lo estoy diciendo, eh Se lo estoy diciendo Para de correr Y es que no hace caso No hace caso Yo no he corrido Solamente se me ha ido el pedal Un poco ahí Yo le pondría una multa Solo por Solo por de esto Porque claro A ver ¿Y el semáforo ese que había ahí detrás? ¿Qué? ¿El semáforo ese que es? ¿Eso estaba en verde? No, estaba en verde Pues yo lo veía en verde No, caballero No estaba en verde No sé yo, eh Pues caballero Yo creo que la... Bueno, no sé Que sí, que sí Que estaba en verde No, sí, sí Es que yo estaba detrás vuestro Y lo he visto en rojo Ah, pues no sé ¿Qué es eso? Además iba usted a 90 Que vale A 80 lo máximo permitido Tampoco iba usted muy rápido A ver Claro, pero es que este coche Pues mira Empieza un poco de fium Ya se lo he dicho Espera un poquito Para aparcarlo ahí Mira lo que ha hecho Mira lo que ha pasado Me ha hecho fium Pero sí, bueno Bueno, yo no digo nada Yo no digo nada Yo lo de la señora El señor agente es el que manda Si quiere Le doy una vuelta Para que vea que es verdad No, no, no Lo corrobora No, no, no A ver La próxima vez que te pille por ahí Así sabes que te voy a tener que multar ¿Verdad? Sí, sí, sí Completamente Hoy ha sido un descuido Pero ya está, ya está Nada más Lo siento mucho De verdad, gente De verdad, de verdad Madre mía Madre mía, de verdad Es que Bueno caballero Pues ya está Se lo vamos a dejar en un aviso Poder ser el primero Pero la próxima Le voy a tener que multar Tanto por el tema Como límite de velocidad ¿Vale? Ok, muchas gracias De verdad No, nada, gracias El procedimiento Primero un aviso A no ser que salgo grave Y luego ya Paso a multar Ok De verdad, de verdad No pasa nada Vayan con cuidado Sí, sí Ha visto La he escuchado, ¿no? Ir con cuidado Que es que no se te pega No se te pega nada A ver Que ya lo he dicho De verdad Bueno, señora agente Muchas gracias Como siempre Hasta luego Que hijo de puta que soy, ¿eh? Soy un hijo de puta Pero un hijo de puta De lo bueno, ¿eh? Madre mía De verdad Es que mira como te ha pillado La policía, ¿eh? Vamos a ver, tonto ¿Tú qué quieres? ¿Que me culpasen? No, no Yo no Pero, eh, eh, eh Relájate, eh Relájate Que yo culpase No, pues sí Si, si Si yo estoy a favor ¡Ah! Pero vale Que yo estoy a favor tuya Siempre Madre mía Madre mía Que sepas ¿Qué? ¿Pero qué pasa? Me ha ha sido muy mal Pero si te han pillado a ti No a mí Si eres tú Que ibas volando con el coche No Me ha ha sido muy mal, ¿eh? Que, que, que Que le he multasen Ah, huele leche Es que de verdad Pues sí, a ver Pero si no Bueno, no pasa nada Te perdono Pero porque no es tu Mi mecánico, ¿eh? No, no, no Tu mecánico Ahora ya es el otro Que si no No ¡Gracias!